Pregonero pues, al modo tradicional de Castilla, donde las virtudes del viejo pueblo parece que se agudizan y se ponen aún más de manifiesto, es costumbre que el pregonero de fiestas ensalce y alabe el lugar donde viene a ejercer su humilde oficio y verdaderamente no cuesta trabajo cubrir ese trámite aquí en Segovia, mi ciudad. En realidad Segovia es dos ciudades distintas, la sobria Segovia del largo y frío invierno y la alegre del corto y a veces ardiente verano de esta tierra. Y esta que termina con el primer nublado agostizo comienza hoy con las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro, más que centenarias y concedidas por privilegio del buen rey Enrique IV. Y así estos días de nuevo nos cruzaremos por la calle con los gigantes y cabezudos, que son las figuras de gigantes y cabezudos más antiguas del país. Si hay un recuerdo presente en las ferias de mi infancia, ese es el de los gigantones, con su comparsa, a ver si recordáis, compuesta por dos chinos, dos indios y dos negros con su séquito de cabezudos, haciendo trastadas entre el gentío y bailando a los sones de la dulzaina, tocada siempre por el recordado Mariano San Romualdo Silverio, que era el mismo parte de la fiesta como ahora lo son sus hijos. Por eso y porque seguramente para muchos de vosotros el recuerdo de los gigantones va unido a la feria, permitidme que esta noche me dirija primero a ellos. En tus entrañas de mimbre, frutos, gigantón presidente, hay un eco escondido de dulzainas pastoriles, de bailes de rueda, de humo de barrujo, de vino de cosecha. Tus ojos de cartón han visto muchos años de bullicio jaranero en medio de las calles viejas, siempre el mismo, siempre distinto, como el río es el mismo y nunca lleva las mismas aguas. El tiempo quebró su guadaña en ti, quizá porque eres grande, quizá por tu capa de color de la tierra, quizá porque el ayuntamiento te ha dado un puesto vitalicio. ¿Cuándo te van a imponer la medalla de oro de la ciudad, frutos, para alegrar la vida y las ferias a todos los segovianos, por ser un recuerdo para todos los niños segovianos, por ser el alcalde más duradero y más alegre de todos los alcaldes de la provincia? Baila delante de todos la mañana de San Juan, cuando cabalgaba el conde Olinos a la orilla de la mar, cuando nuestro cielo es más puro, cuando lo rasgan y lo firman los voladores y lo sella, por un lado el acueducto y por el otro la noria que traen sus canjilones las risas de los niños segovianos. A tu lado viene la alcaldesa, Fuencisla, con su montera, su pañuelo, su falda de paño rojo y negro, escapada de un arcón de Zamarramala, desde Santágueda a San Juan. Esta alcaldesa que se contonea a tu lado y que tiene tu misma misión y pregón a tu mismo canto, sois vosotros, queridos frutos y Fuencisla, los dos voceros de la alegría, hojas de calendario jubiloso, pregón de las ferias, Segovia por vosotros canta su fiesta mayor. Misteriosos gigantones que venís detrás, chinos, escapados de una vitrina añeja, entre abanicos de encaje, tabaqueras filipinas y porcelanas de Sajonia, cristales de la granja y polvo. ¿Por qué habéis crecido tanto? Y sobre todo, ¿por qué bailáis la Jota? Enigmáticos indios americanos que parecéis arrancados de un anuncio de tónicos para el pelo de una revista de hace cien años, negros y polinesios soñados. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué extraño absurdo os mueve? Entre la desordenada turba de cabezudos parecéis extraños turistas, si hay turistas extraños que van tras el alcalde y la alcaldesa de un país de Gulliver. Tenéis todos el inconsecuente encanto de los ensueños de la infancia. No hay un porqué para vosotros. Sois el espíritu de los castellanos que en estos días tienen el antojo de sentirse alegres. Bailad, pues, en la mañana de San Juan y guardad en el fondo de vuestro retiro, en la vieja alhóndiga, ese aroma impalpable que nos hace sentirnos un poco tristes cuando las ferias se han ido. Gigantones queridos, voceros de la alegría de los segovianos, acudo ahora a otro momento especial para mí en el recuerdo de las ferias. El día de San Pedro que llegaba con su cortejo de misa con casulla roja y aspecto de gran solenidad luego de caída, con consistorio presente bajo mazas y una mañana larga y cálida en la Plaza Mayor, que era el lugar donde tomar el pulso al día de San Pedro. El día por antonomasia de Segovia en el que se daban cita todas las grandes ocasiones. El día en el que los gigantones encuentran su mejor aire. El día que se abre el viejo coso para que por él salgan los toros ahora cuestionados. El día en el que los cuetes rubrican la fiesta en la noche más alegre del año. El día de San Pedro. O sea, la culminación de la esperanza de nueve meses de invierno. El pórtico del verano. Era también, lo recordaréis muchos de vosotros, el día en el que rugían los motores. Bultaco y Montesa rivalizando en el circuito urbano. El día en que la banderita de Cruz Roja engalanaba las solapas señalando un gesto de solidaridad internacional ante el dolor y la enfermedad. El día en el que disfrutábamos las delicias del tío vivo y el extraño poder de su gestión que proporciona el movimiento circular en lo que se llama el Real de la Feria que se ha ido alejando cada vez más. Y para resumir, el día en el que pasa todo. Sí, pasa todo entre la sonrisa recién nacida del verano segoviano, entre el vuelo de las palomas y el sonar de las campanas, entre el sol y la vida recobrada. El día de los niños en el que sonaba el son olvidado de don Nicanor tocando el tambor, aquel pequeño juguete que nos lleva de golpe a la infancia. Y también el buen día de los buenos segovianos ni tan bulliciosos como dicen los pregones ni tan taciturnos como nos empeñamos en creer. Y es, en fin, el día dedicado al apóstol de la fe humana, San Pedro pescador, San Pedro hombre a secas, un santo con los pies aferrados a la tierra, un santo que reconocemos como nuestro. Un buen santo para resumir y asumir el día de su nombre, el día en el que el sol de Segovia es más suave y feliz que cualquier otro día del año. ¿Y qué decir de los cohetes, parte esencial de la feria, que ahora esperan en las estanterías una muerte repentina, humeante y ruidosa? Porque el cohete tiene una vida que se cuenta por segundos, desde que sale de la mano que le acerca el fuego hasta el estallido final en las alturas, entre las nubes, en medio del cielo azul, ese azul de Segovia que sólo es comparable a los cielos de Alejandría. Procede que esta noche recordemos a este humilde protagonista de la feria, cuando abre calle al cadencioso baile de los gigantones y pone ritmo de sonoridad a sus giros pausados, cuando levanta de la polvareda una traza de humo negro y picante para retorcerse y terminar en un sonoro estampido. Hay otros cohetes de destino más feliz, son los cohetes de noche, desde el que sólo tachona la oscuridad de una sola luz hasta el cohete lujoso y levantino que dibuja palmeras soñadas y efímeras en el cielo profundo de la noche de junio, esos globos de colores vivos que arrancan de los espectadores un oh oh de maravilla y las bombas de las tracas y esa noche un rastro de chispas se llevará las ferias a la historia y nuestras evocaciones al recuerdo esperando el milagro un año más. Esta Segovia nuestra que se dispone a celebrar la fiesta es una ciudad para reunirse aunque no alardemos demasiado de esa cualidad. La ciudad en la que Machado profesor en el cercano instituto vivió su último y un poco estrambótico amor la ciudad donde la orden carmelitana tiene encendido el sirio de la memoria del gran cantor del amor divino San Juan de la Cruz junto a Machado dos de los más grandes líricos de toda la poesía española la ciudad de María Zambrano que pasó aquí su infancia y su juventud y que es posiblemente la autora de las más bellas frases sobre nuestra ciudad que se hayan escrito nunca de Segovia fijaos escribía una ciudad se construye sobre la luz el agua y la palabra luz que nos pone en contacto con lo alto que es el lugar que pertenece a los dioses el agua que corre hacia abajo uniendo a su paso ríos y regatos hasta llegar al fondo y en ese proceso purifica y santifica por eso Segovia cuenta con dos ríos que cumplen estas funciones antes de juntarse y por eso es la ciudad del acueducto una ciudad que consagra su principal monumento al agua a llevar el agua hasta la catedral y hasta el alcázar y también a las huertas y a las casas y la palabra el habla los moradores de esta ciudad decía son muy hablados queriendo decir que la palabra es el elemento que realmente define a la ciudad porque los habitantes de ella tienen un habla para toda ocasión y para toda gente la ciudad concluyo donde el mundo contempla y admira la historia convertida en piedra esta es la ciudad amigos que hoy se viste de feria que saluda a la alcaldesa y damas que estrenan mandato que se dispone a señalar con un estallido de cohetes el momento que pasa y en la que todos estamos dispuestos a que no decaiga la marcha y que el vacile de nuestra alcaldesa evoca y que en esta tierra alta contribuye de modo que puede a la difusión de la alegría decretada nos anime a ello una vital y espléndida Rosario Flores que es todo pasión abre aquí en unos instantes el programa la fiesta encubre la realidad poco amable del tiempo actual pero trae una consigna vivir para las ferias como las ferias vivirán estos días para nosotros son cosas que hacen mucha mucha falta en los tiempos que corren disfrutad de ellas ¡Viva Segovia! ¡Viva Segovia! Muchísimas gracias ¡Viva esta tierra! ¡Vámonos señores! ¡Viva Segovia! ¡Viva Segovia! ¡Viva Segovia! No hay noche ni día que no la quiera vivo sin consuelo y esperando y quiero que tú vuelvas a ser la luna porque por tus ojos ya pierdo el sonido oye en el luna 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 se quedó grabado su nombre en la arena así como la sola mi alma lo recuerda no puedo olvidar de que el destino es frío y es que me duele el corazón y de quererte tanto me duele el corazón de quererte tanto ¿y qué le voy a hacer? ¿y si tu amor no te co? ¿y qué le voy a hacer? ¿Y si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y si tu amor lo pego? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y si me estás matando?